Continuando con nuestras clases virtuales de esta semana, nosotros habíamos estado viendo, si te acuerdas, la nutrición humana, que incluía los cuatro sistemas, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema excretor y el sistema circulatorio. Y ya sabemos que estos cuatro sistemas están dentro de la nutrición humana, pero ahora vamos a ver los procesos propiamente dichos de la digestión. Tú estás viendo aquí, con la ayuda, ¿no? Vamos a aquí, ¿ves? Acá está el sistema digestivo dentro de este ser humano, cómo se ve el hígado, el estómago y muchos órganos más, que después te voy a explicar cuál es la función de cada uno. Pero hoy vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es la digestión? ¿Qué es el proceso propiamente dicho de la digestión? El proceso de la digestión se inicia casualmente en la boca. Si tú estarías ahorita comiendo un helado, un chocolate, se inicia pues en la boca y termina en el intestino grueso. Aquí, bueno, en este ser humano, no se está viendo en la boca, pero se inicia en la boca y termina aquí, en esta última porción del recto y en el intestino grueso, la digestión. Pero esa digestión consta de tres, de tres. La digestión bucal, que se realiza en la boca, la digestión gástrica aquí en el estómago, y la digestión intestinal, tanto en el intestino delgado, como termina en el grueso, que lo ves ahí, y termina allá. Muy bien, cada uno de estos procesos es un proceso muy interesante. Y casi todos estos procesos son procesos químicos. Vamos a ver, antes de ver cada proceso, vamos a ver los órganos del sistema digestivo. Muy bien, aquí tenemos los órganos del sistema digestivo. Está la boca, están las glándulas salivales, está la faringe, el esófago, mira que está acá. Luego está también el estómago, de color amarillo, lo ves aquí. Está el hígado, que también tiene una función. Está la vesícula biliar, que es el color verdecita acá. Está el páncreas, que es así chiquitito, como si fueran unos racimos. El intestino delgado, el intestino grueso. Y por último, la última porción del intestino grueso, es el recto y del arco. Estos, todos estos órganos ayudan en los tres procesos. Por supuesto, tanto en la boca como las glándulas salivales, ayudarán en la digestión bucal. Y luego será pasado a través del esófago y llegará a este proceso que se llama la digestión gástrica. Está aquí en el estómago, donde los jugos gástricos van a actuar en lo que ya se ha formado. Luego pasa al intestino delgado y el intestino delgado es ayudado por el hígado y la vesícula biliar, ¿no? Y el páncreas, en este caso, a terminar de diluir lo que no se ha podido en el estómago. Eso luego será transformado en nutrientes que luego pasarán a la sangre y de la sangre a las células. Y lo que no es utilizado en el intestino delgado, que no se ha absorbido por la sangre, por lo tanto, pasará a dónde? Pasará, pues, al intestino grueso, esto que está aquí, donde será absorbido toda el agua que regresa al cuerpo y se formarán las heces fecales que se acumulan aquí en el recto. Y por último, las heces fecales salen a través del ano, que es lo que no sirve, ¿no? Ya saben que no solamente la sangre es lo que nos sirve, sino también algunas cosas son llevadas a través de la sangre a los riñones para poder filtrar y así purificar la sangre. Este es el recorrido que hace desde la boca, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, recto y ano, los alimentos. Pero ahora vamos a ver qué sucede en cada uno de estos tres procesos de la digestión. Y acá quiero que tú estés muy atento a estos tres procesos. El año pasado nosotros habíamos visto la función de cada órgano, pero este año, aparte de ver la función que ya te las estoy haciendo recordar, vamos a ver los procesos de la digestión. En la digestión bucal, aquí en la boca, pongamos que yo tenga, ahorita me meto algo de comer a la boca. A ver, vamos a meter un pedacito de galletita. Ver, ¿qué comienzas a hacer primero? En la boca, tú comienzas a masticar. ¿Y qué va saliendo en tu boca? La saliva. Tanto la masticación como la saliva. Tú masticas y el juguito va saliendo. ¿Y qué se va formando aquí? ¿Ves? Acá están los dientes. Aquí está la lengua que va como si fuera un amasador, un mezclador. Y acá están las glándulas salivales que van a botar. Eso va a formar el bolo alimento. Pues lo que dice aquí, la digestión comienza en la boca donde los alimentos se dividen cuando masticamos y se combinan con la saliva. La saliva tiene una enzima que ayuda a transformar los alimentos que consumimos en una masa conocida como bolo alimenticio. Posteriormente, pues la lengua lo empuja, el bolo, a través de aquí, de la faringe, luego el esófago, hacia el estómago. Pero hay algo muy interesante aquí en la boca. ¿Alguna vez tu mamá te ha dicho cuando ha hecho una mazamorrita, no metas la cuchara chupada en la mazamorra porque si no, la mazamorra se agua? Sí. ¿Por qué crees que te han dicho esto? ¿Sabes por qué? Porque la saliva diluye los carbohidratos. Y en el caso, las mazamorritas son carbohidratos y hay azúcares. Entonces, si queda un pedacito de saliva en tu cuchara y tú la metes en esa mazamorrita, la saliva va a comenzar a diluir lo que hace en la boca. Por lo tanto, la mazamorrita se agua. Es por eso que la mamá te dice que no metas tu cuchara, que ha quedado de saliva, porque si no, la mazamorra se va a poner agua. Interesante, ¿no? Y eso es, la enzima es una sustancia química que diluye todos los carbohidratos. Muy bien. Cuando ya el bolo alimenticio se ha formado y ha venido por aquí, mira, por el esófago y llega aquí al estómago propiamente dicho, aquí va a suceder algo, como dice, primero vamos a leer y luego te explico, dice. Ya en el estómago comienza el proceso digestivo químico activo, pues allí donde se producen diferentes ácidos que se convierten, que convierten el alimento en una sustancia semilícola. ¿Qué quiere decir acá? Cuando el bolo llega aquí, hay una sustancia que el estómago produce. En este caso, aunque tú no lo creas, produce ácido clorídrico o ácido que tú conoces como el ácido muriático. Mis, pero si el ácido muriático, los papás no quieren ni que lo toquen porque eso corroe la piel. Bueno, ese mismo ácido el estómago lo produce. Pero Dios es tan sabio que ha hecho que unas sustancias antes que llegue el bolo y antes que salga ese ácido clorídrico, recubran todas las paredes de tu estómago para que no se dañen. Es por eso que tú tienes que tener un horario de comida, porque la comida debe llegar a una hora porque tu cerebro va mecanizando a qué hora comes. Y a esa hora van a llegar los ácidos. Esos ácidos van a diluir el bolo alimenticio, transformándolo en una sustancia llamada quimo. Para que te acuerdes, bolo alimenticio se produce en la boca, quimo, que es con M en el estómago. Dice, la cual es expulsada al intestino delgado. Este proceso dura alrededor, imagínate, en el estómago de cuatro horas dependiendo de lo que has comido. Si has comido carne, dura más tiempo. Si has comido una masa morrita, será menos tiempo. Pero mínimo dura cuatro horas este proceso para digerir al estómago. Tienes que tener un horario adecuado. Ahora, aquí se ha terminado de diluir algunas cosas, pero no todo. No todo se termina de diluir. Ese proceso va a terminar, ¿dónde? En la digestión intestinal. Aquí en la digestión gástrica, el ácido clorídrico ha tratado de diluir todo lo máximo posible. Pero hay cosas que no se diluyen, que luego van a ser ayudadas por las glándulas anexas cuando pase al intestino. Y es lo que ocurre en la digestión intestinal. Mira acá, la digestión intestinal. ¿Te acuerdas que te dije que aquí ha habido un proceso? Ahora pasa aquí. ¿Ves? El intestino delgado. El intestino delgado más o menos mide unos siete metros. ¿Qué, mis, tanto? Sí, pero como están enrolladitos y son delgados, no se nota. Ahora dice, cabe resaltar que la mayor parte del almidón de los alimentos es digerido a través del intestino delgado. Gracias a la acción del jugo digestivo como la bilis, el jugo pancreático producido por el hígado y el páncreas, los cuales reaccionan ante la presencia de proteínas, grasas y carbohidratos, forman el kilo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que no se ha digerido en el estómago va a llegar acá el jugo pancreático que diluye las proteínas, va a llegar la bilis que diluye las grasas para terminar el proceso de la digestión. Cuando ya se termina de diluir, esto se va a llamar kilo. En el estómago se llamaba quimo. En el intestino delgado se llama kilo. Y cuando ya se ha diluido todo, ¿no? Esto, el intestino delgado, tiene unas vellosidades que absorben todos los nutrientes y lo pasan a la sangre y lo llevan a todas las células de tu cuerpo. Todas las células de tu cuerpo se van a nutrir de todos los nutrientes que tú has absorbido. Si tú comes más grasa, llevarán grandes cantidades de grasa y podría producir la obesidad. Dice, se genera una masa de desecho. Después de que ya distribuido todo, se va a generar una masa de desecho denominada materia fecal. Todo lo que no ha sido absorbido en el intestino delgado es llevado al intestino grueso y aquí absorbe todo el agua. Y todo lo que ya le absorbe el agua se forma una masa gruesa y esa masa gruesa se llama heces fecales. Entonces, esas heces fecales van a salir por el recto, se acumulan aquí en el recto y son expulsadas por el ano. Muy bien chicos, hasta aquí les he explicado los procesos de la digestión, que en este caso han sido tres. Digestión bucal, digestión gástrica y digestión intestinal. Ahora vamos a darte algunos consejos sobre cómo tener una buena digestión. El proceso de la digestión de los alimentos en nuestro organismo es algo bastante importante. Por lo tanto, debemos digerir bien las cosas. Y mira los consejos. En primer lugar dice, incluye alimentos de fácil digestión como ricos en fibra. O sea, la chía, la avena, la quinoa, las frutas, todas las verduras son alimentos que van a ayudar a tener una buena digestión porque tienen alta cantidad de fibra. Por lo tanto, van a ayudarte a regular todo tu proceso de la digestión y también van a hacer que tú no seas una persona estreñida, ¿no? Contribuyen a la prevención del estreñimiento. Y también ayudan a que no tengamos, pues, cáncer en el colon porque si tú sufres de estreñimiento puede ocasionar esto. Luego dice, cobe con tranquilidad. O sea, no te apresures, no comas a la loca, mastica bien, ayuda a facilitar todos tus nutrientes. Siguiente, establece un horario de comida. Intenta respetar el mismo horario todos los días de tu comida. Ya que cuando comemos a 10 horas, ya te dije que sale un jugo gástrico y puede generar acidez o, en algunos casos, puede generar, cuando comes a tus horas, se dañan algunas paredes y pueden formar, pues, algunas heridas. Entonces, es recomendable comer a la misma hora siempre y comer dos horas antes de dormir. Evita, pues, así la pesadez. Y último, toma bastante agua, ¿no? Bueno, tomar agua durante el día es fundamental. Sin embargo, también es importante tomarla después, después de una comida, ya que contribuye a mejorar la digestión, pudiendo descomponer los alimentos del cuerpo y absorber mejor los nutrientes. Asimismo, también ayuda a ablandar la comida, lo que puede evitar el estreñimiento. Muy bien, jóvenes, espero que hasta aquí hayan entendido. Ya tú sabes, cuando envíes mi ficha, envía, por favor, a mi correo, silviostrarroldan, arroba gmail y lo más pronto posible. Espero, me despido de ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Adiós, chicos.